¿Qué se ve, Rafa, por el momento? Estamos viendo ahí en pantalla algunas imágenes de los preparativos adentro del Superdomo, ¿no? Sí, sí, estamos en el interior, no es buena, por supuesto, cada vez que interesa el Superdomo, el tema de la señal y demás, pero bueno, intentamos que se vea algo, vamos a dar vuelta a la cámara para que se nos vea a nosotros, tenemos justo la incidencia de la luz, por ahí nos complicó un poquito, pero creo que estamos ahí. Bueno, hay una gran expectativa, indudablemente, ya hay un montón de colectivos que están llegando del interior, yo creo que es un propósito, pero a su vez muchos han elegido acompañar con, obviamente, la presencia de sus seguidores, adeptos y demás, hay funcionarios de toda la provincia, hace minutos estuvo el ministro Miguel Zárate, corroborando que todo el operativo de seguridad se diera en el marco correcto y que no haya ningún tipo de inconveniente, de hecho no lo hay, y hay, lo que sí, chicas, muchísima circulación vehicular por la avenida Los Cactus y la avenida Las Palmeras, ambas van a tener casi la mitad de la mano interesada para los que van a venir al Superdomo, y el resto, la circulación normal para que la ciudadanía pueda seguirse moviendo, porque la rioja sigue funcionando aún cuando esté la constitución a las 15 horas, recordemos, 15 horas es el acto formal, bueno, no sé si ustedes alcanzan a apreciar, ahí estamos viendo imágenes de lo que registrábamos para que se vaya conociendo un poco el movimiento que se daba minutos atrás, bueno, ya ha avanzado un poco la hora, estamos casi llegando a las 12 y media del mediodía, con lo cual también empieza a acercarse la hora del acto. Lo que hemos entendido es que las autoridades van a llegar aquí al Superdomo, pasada la 14.40, aproximadamente, ya están los dispositivos de seguridad del gobernador Axel Kicillof, aquí en el Superdomo, por ejemplo, han llegado en una camioneta de color negra, ya se han dispersado en distintos puntos estratégicos del Superdomo, hay una logística muy, muy interesante, me aclaraban, y esto está bueno también decirlo, porque es una actividad interministerial y protocolar, y sobre todo, que tiene que ver justamente como punto focal, fundamental, el tema de la jura, no va a haber, o al menos para los que presumían, no va a haber un cuasi lanzamiento político de nadie, en virtud de nada, en realidad, así que eso también un poco se quería desmitificar, porque muchos decían sí, porque utilizan este acto como una cuestión de lanzamiento de una plataforma mirando hacia el PJ Nacional, bueno, se nos ha aclarado que esto va a ser un acto absolutamente protocolar, que tiene como objetivo único y fundamental la jura de la nueva constitución, de hecho, lo mostrábamos nosotros, creo que ahí en una imagen, que la pasamos, por aquí la tengo, voy a hacer un poco de prolijo si se quiere, pero quería que se vea, se está distribuyendo en cada una de las butacas del Superdomo, donde está habilitada para la gente, va a estar ese papelito, que se ve acá, que es el preámbulo de la nueva constitución, y se entrega un ejemplar de la nueva constitución también, para que lo tengan en cuenta, son dos aspectos fundamentales, digo, para que la gente que venga al Superdomo se va a ir munido de este ejemplar de la nueva constitución, y va a tener para ir conociendo de qué va esta reforma, el nuevo texto reformado de la constitución de la provincia, con lo cual, bueno, hay, como decíamos, una fuerte, una fuerte, digamos, expectativa en relación a los actos centrales, bueno, va a haber, hay una tarea muy fuerte también en la Cámara de Diputados, con los convencionales constituyentes, y bueno, un grupo de vicegobernadores que han llegado también, que se van a reunir primero con Teresita Madera, y posteriormente van a venir al Superdomo, y bueno, están llegando funcionarios de otras provincias, que están sumando también, de alguna manera, a lo que va a ser este acto, que va a comenzar, yo reitero, a las 15 horas, no me quiero ni mover de este lugar donde me parece que obtuve el mejor punto de la señal, así que, solo voy a girar las cámaras, solo voy a girar las cámaras para que vean, estos son algunos de los funcionarios de otras provincias que van llegando, y lo primero que hacen es sacarse fotos en el Superdomo, quedan atónitos ante semejante escenario, y ahí anda por ahí el colega Facundo Ojero, también, que vino con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y la voz, ahí anda también el colega Facundo, acompañando todo lo que es el desarrollo de la agenda que va a desarrollar, va a dar la redundancia, Kicilov, aquí en la provincia. Bueno, ahí hay todo un dispositivo de audio muy fuerte, los, digamos, las pantallas que están allí en cuanto a lo que va a ser la Constitución en sí, se van difundiendo en las pantallas, no sé si ustedes alcanzan a ver las pantallas ahí, voy a cerrar un poquito con ahí con el corte señal, y estamos ahí, mirá, un poquito las pantallas que muestran ahí abajo, en estas pantallas tienen cámaras de los artículos reformados. Rafa, te pregunto, ya que tenés ahí esta en la mano... Rafa, que tenés ahí en la mano, nos decías, ¿es como una copia de la Constitución o es apenas el preámbulo? No, no, es una copia de la Constitución, con todos los puntos reformados, y en el preámbulo dice, le voy a contar lo que dice el preámbulo... Quiero preguntarte eso, Rafa, si ya está corregido... No, no, representaste el pueblo de la provincia. Si está corregido, porque contaba yo hace un ratito que en el boletín oficial del día viernes, se publicó una fe de rata, justamente del texto de la Constitución, modificando, según dice la fe de rata, que por un error de tipeo al archivo que se remitió oportunamente para la publicación, no incluía, entre ellos, algunas modificaciones que tenía que tener el preámbulo. Y era básicamente, que digan, en lugar de decir, proclamamos el deber de los riojanos de ser custodiados y protectores de nuestra identidad, la corrección era, proclamamos el deber de los riojanos y riojanas, o sea, el inclusivo dentro del texto. Exacto. Eso sí fue corregido, ¿eh? Eso está corregido, está modificado, de hecho, en el preámbulo que nos han entregado, porque está, como decíamos, el preámbulo y la copia propiamente de la Constitución, entonces, el preámbulo dice, para que más o menos ustedes también... ¿Me escuchan bien, no? Yo tengo un pequeño microcorte, no sé si será, deben ser las condiciones del domo, es complicadísimo aquí tener buena señal, pero bueno, dice el preámbulo, los representantes del pueblo de la provincia de La Rioja, reunidos en la Asamblea Constituyente, en cumplimiento del mandato conferido, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, con el propósito de afianzar la autonomía provincial, garantizando todos y cada uno los derechos declarados en esta Carta Magna, afirmamos la primacía y el respeto supremo de los derechos humanos su validez universal, preexistente y superior al Estado, que debe guiar el ejercicio interpretativo de normas y actos de las autoridades, afianzamos los valores de una sociedad inclusiva, que garantice el acceso a todos y cada uno de los derechos con ejidad e igualdad oportunidades, promovemos el desarrollo sostenible de nuestra provincia, respetuoso de la autodeterminación de la persona y de la naturaleza, que garantice el buen vivir, que procure las mejores condiciones de vida y de desarrollo para las futuras generaciones, que nos permitan crecer con justicia, trabajo, educación y salud. También dice este preámbulo, proclamamos el deber de los riojanos y riojanas, de ser custodiados y protectores de nuestra identidad, nuestro patrimonio provincial, natural y cultural. garantizamos la participación democrática igualitaria para todas las personas en todos los ámbitos de nuestra sociedad, consagrando como regla la periodicidad y la alternancia efectiva, así como el deber de responsabilidad de quienes ejercen esta función pública, más o menos lo que dice este preámbulo, que también dice rescatamos y reivindicamos las gestas justicieras de Juan Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñalosa, Felipe Varela, Victoria Yomero, Dolores Díaz, Rosario Vera Peñalosa, como así también la entrega martirial del Beato Enrique Angelelli, sus compañeros mártires y la de todos y todas quienes lucharon por la democracia y conquistas sociales, representantes de nuestro pueblo heroico riojano para alcanzar un verdadero federalismo y un definitivo estado de paz, libertad, solidaridad y justicia social. Bueno, sí, algunas cosas medio raritas en el preámbulo, pero igual toman el texto que existía antes y me parece que le agregan algunas cosas como los nombres propios, eso que mencionabas vos recién, Rafa. Así queda el texto que se aprobó y que se tuvo que corregir. Esa era heroica de Saudita. Sí, sí. Rafa... Tal cual como lo mencionabas, que era este. Rafa, ¿me escuchás? ¿Ahí? A ver. Ahí se... Ahí, bueno. Sí. Bien. Te escucho, te escucho, te escucho, sí. Rafa, todavía ningún gobernador, nadie que vino de otras provincias se acercó por el superdomo, digo, de las personas más destacadas que se espera que estén. No sé si me tomáis, Rafa. Tenemos mucha dificultad. Es que en el superdomo siempre hay problemas con la señal, ¿no? Es un problema. De hecho, verán cómo la imagen, bueno, sale pixelada, cuesta que llegue la señal, cuesta que llegue internet. Bueno, Rafa decía, se están haciendo presentes ya algunos funcionarios. Recordemos que este acto va a comenzar a partir de las 3 de la tarde y, bueno, va a contar con la presencia de varios mandatarios provinciales que se van a estar acercando allí a acompañar al gobernador Quintela en la jura de esta nueva constitución. Bueno. ¿Rafa sigue allí? ¿Rafa? Sí. Tenemos mucha dificultad. Sigue, pero no. Sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Está, pero no. Bueno, ¿quién hace minutitos a través de sus redes tuiteaba o, bueno, publicaba en exces el intendente Armando Molina en la foto con el gobernador Axel Kicillof, ¿no? Hace un ratito, bueno, le daba la bienvenida, este, tuitera, podríamos decir, la bienvenida a Tierra Federal, dice Armando Molina y publica ahí una foto donde se lo ve además al ministro de Salud Juan Carlos Vergara y también a la vicegobernadora Teresita Madera. Bien, bien, bien. Bueno, ahí vamos a ver si después podemos, antes de terminar, tomar de nuevo contacto o no con Rafa para, bueno, contarles un poco de este gran acto político institucional, podríamos decir, ¿no? De verdad que sí, de verdad que sí.